En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que realizas sin cesar la salvación de los hombres, y concedes a tu pueblo, en los días de cuaresma, gracias más abundantes, dígnate mirar con amor a tus elegidos, y concede tu auxilio protector, a los catecúmenos y a los bautizados, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Jeremías Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos, lo cogeremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor. Grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó. No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema, porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Para comprender la respuesta tan airada, iracunda y violenta de los paisanos de Jesús, hay que ponerse en el contexto religioso en el que Jesús predica. Es el contexto religioso marcado por una secta, la secta de los fariseos. Los fariseos eran escrupulosos en el cumplimiento de la ley. Hasta la ley más mínima, la directriz más insignificante, ellos la cumplían, aunque eso sí, no ponían amor en sus actos. Nos encontramos ante el problema de la justificación y del mérito. Si soy yo el que se justifica y el que gana opciones de salvación, o si, por el contrario, es Dios el que me regala la salvación. Para un fariseo, la mentalidad del fariseo era esa, era él el que se ganaba el derecho a la salvación cumpliendo con la ley. Mientras que Cristo viene a decir lo contrario. La salvación es un regalo, es un don inmerecido que Dios nos da, que Cristo nos regala, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando. El mensaje de Jesús es un mensaje que rompe toda una tradición, la de los fariseos, y una seguridad. ¿Por qué una seguridad? Porque ellos vivían muy tranquilos. Yo sigo al Dios Todopoderoso, al Dios que no me complica la vida. Ahora, cumplo una serie de normas, pago el diezmo de lo que gano, voy al templo cuando lo marca la ley, hago una serie de normas rituales, y estoy justificado, me gano la salvación. El mensaje de Jesús es muy distinto. Pon el corazón, ama, y cuando uno ama, ve con otros ojos a los que pasan a su lado. Cuando uno ama, no solo tiene que cumplir la ley de mínimos, también está llamado a entregar su vida como Cristo hizo por nosotros. Y entonces se produce en el organigrama y esquema de pensamiento de los fariseos, se produce como un gran terremoto, que viene a echar abajo la tranquilidad y seguridad, la ley de mínimos, y que viene por lo tanto a exigirte algo que te complica la vida, la ley de máximos, el mandamiento del amor. Cuando tú lo ves todo desde la óptica de cumplir para sentirte tranquilo, es muy fácil, haces lo mínimo, y lo mínimo te sirve, te ayuda para ganar esa salvación. Mientras que, si tú eres una persona que intentas amar, sabes que tienes no solo que buscar los mínimos, sino que dar también los máximos. Por eso Jesús fue perseguido. Y por eso nosotros tenemos que recordar ese pasaje, ese soneto anónimo, que nos enseñaron a muchos desde niño, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Es decir, a mí lo que me mueve no es el cielo, no es el premio. Lo que debe mover mi vida, mi relación con Dios, y por lo tanto, todo lo demás, es el amor, es intentar corresponder a Dios, es la gratitud. Me escribía estos días pasados una señora de la parroquia, diciéndome, tenía a su marido ingresado en la UCI porque tiene el coronavirus, y me decía, solo encuentro palabras de agradecimiento. Cuando uno solo busca la salvación y tiene dificultades en la vida, muy probablemente se revela contra Dios. Cuando uno tiene su corazón lleno de amor, aunque tenga dificultades y cruces, porque lo tienes lleno de amor, solo en él cabe el agradecimiento. Aunque no comprendas los planes de Dios, aunque no comprendas el porqué de ciertos acontecimientos, no te rebelas contra Dios porque sabes que Dios te amó primero, porque has experimentado el amor de Dios, y por lo tanto, no te pones nerviosos, porque no solo en tu vida cuenta, la salvación no solo cuenta el que no te complique en la vida, sino lo que cuenta es amar, corresponder a Dios, y por lo tanto, el agradecimiento. Pidamos al Señor que nosotros no intentemos matarle, que escuchemos su voz, que entremos por la dinámica del amor, que es aquella que Él nos enseñó, y que implica dejar a un lado el egoísmo, el interés, para pasar y poner el corazón en nuestra relación con Dios. Pasemos del interés al agradecimiento, de buscar solamente la recompensa del cielo, a buscar únicamente estar con Dios, que Él nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren, esperanza de los afligidos, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, pedimos especialmente por los difuntos, para que el Señor les tenga en su seno, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que se supere lo antes posible la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que apruebe leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, servir siempre a tu altar con dignidad y alcanzar la salvación por la participación constante en Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. Con tu espíritu Demos gracias al Señor nuestro Dios. Con tu espíritu En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Cristóbal Dominga difuntos de la familia Sagastume de Andrés y de todos aquellos difuntos que nos han pedido por medio de internet que recemos por ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estarás Gracias por ver el video Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.